¿Qué les parece? Los invito a comer después de la entrevista. Me super recontralate. Déjame, déjame también remontar unos años atrás de dónde pueden hacer toda esta inspiración con Espinosa Paz. Ustedes que se conocen también. Él vivía, ¿dónde era? Guamuchil, Muchis, Guamuchil, Guamuchil. Cuando estaba con la banda Aires de Sinaloa. ¿Sufres una decepción amorosa que te pega en el corazón como a muchos nos ha pegado, no? Pero tú particularmente decides irte a vivir a Mazatlán. Por favor, continúa la historia. Bueno, a partir de que a mí se me hacía muy difícil y lo superé hasta después, hasta los cuatro años lo superé. A mí se me hacía muy difícil estar en Angostura, o en Guamuchil, que era donde ella vivía, y encontrármela. Para mí era lo peor que me podía pasar. Lo peor porque yo deseaba hablarla y deseaba ponérmela de rodillas y deseaba, dijo el otro, pedir perdón, aunque no tenía por qué haber pedido perdón porque no hice nada malo. Y fue tan duro para mí encontrármela y escribir una canción. Volverme a encontrarla y escribir otra canción y decir, ¿cuándo voy a arrancar esto que siento, no? Y lo que hice fue irme. Me fui a vivir a Mazatlán. Fui con su mamá y le dije, ¿sabe qué, señora? Yo quiero mucho a su hija con todo el corazón. A partir de hoy, ustedes ya no me vuelvan a ver aquí. Imagínate, por amor. Me fui y al tiempo conocí al Coyote. Alejandro Garza me dio la oportunidad de presentarme con el Coyote. Saludito, Alex. Y ahí empieza todo. Yo le agradezco a ella y el día que me la encuentre le voy a decir, te agradezco por haber pasado por mi vida. Por ti he logrado tantas cosas porque te compuse tantas canciones y ella lo sabe. ¿Su nombre se puede? Pues, no. Dayan se llamaba. Dayan, ¿y cuántas canciones le escribiste a esta mujer? Tiene que haber sido un amor porque te destrozó el corazón. Cuatro años para superarlo, imagínate. ¿Cuántas canciones más o menos ahí si tienes la cuenta que le escribiste a Dayan? Pues, casi muchas. ¿Casi muchas? Esa no es respuesta. Muchas, fueron muchísimas, muchísimas. Y yo te puedo decir y te lo digo así. Yo a veces que sin querer me he encontrado personas de espalda, con su perfil así de espalda, y no me gusta verles la cara porque me gustaría, me gusta llevarme el recuerdo de que es ella la que está ahí parada en el trabajo. Porque, digo, no es que la siga queriendo ni de cosas de esas, es que fue un bonito recuerdo de mi vida, fue alguien muy importante en mi vida, porque yo a partir de ella, yo me descubrí que yo era autor. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, a toda la raza que viene a Trancaso. Ahí estamos y, este, vamos a ir con el próximo viernes, ¿verdad? Sí, tenemos calientito el video aquí en Trancaso. Una canción que está, digo, que está funcionando bastante, ahí estamos ya en la lista de los billboards, y, este, pues el próximo viernes, Bebé no malo. Venga, mi vida. Corazón. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido. Pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, porfa. Hola, bebé.